¿De repente usted está un poco celosa por no haber sido su profeta? No, 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 no. Yo, sí. La señora no puede hablar de eso, señora, aunque ¿sabes por qué? Ella, a ella le pedí el puesto. Y ella está en el consejo. Si nosotros aclaramos, si ella quiere que yo le aclare situaciones, posiciones, yo no quisiera llegar a estremos porque no es motivo, no es momento.